Y uno de los efectos colaterales del paro del pasado 21 de noviembre fue el saqueo. Pero después de ciudades como Cali y Bogotá vino el fenómeno del pánico colectivo. Por eso saludamos a esta hora de la noche al profesor Álvaro Cristiano Valcárcel. Es pedagogo, especialista en convivencia escolar y ha investigado mucho el tema de las adicciones comportamentales. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, Gildardo. Muy buenas noches a los televidentes. Bueno, ¿cómo explica usted este fenómeno que se dio en Cali y Bogotá, donde habitantes de muchas unidades residenciales se armaron de cuchillos, palos, armas de fuego para esperar a grupos de vándalos que nunca llegaron? Mira cómo, Gildardo, un rumor puede acabar con una ciudad. Un rumor mal infundado, un rumor que se viajó a la velocidad luz a través del WhatsApp, a través de las redes, y no tuvo ningún control. Ahí vemos nosotros la necesidad tan importante de enseñarle a las personas el uso adecuado de las redes sociales, el uso adecuado de los dispositivos de información. ¿Cuál fue la incidencia real de las redes sociales, de los dispositivos móviles en este caos? Pues el problema es que todas las personas quisieron mandar información de última hora. Parecía como un afán por ser extra, ¿no?, de la noticia. Y pues se veía que no, que era una desinformación total, un rumor de que ya viene el don del vecino, que no han llegado, que ya van llegando. Pero en realidad de verdad se vio de que las personas centran su verdad en el valor que le dan a las redes sociales y a los dispositivos móviles. Sí, es que al día siguiente, esa noche quizá, yo recibí unas 50 llamadas, y al día siguiente en la radio intentamos verificar con cada uno, a ver si a alguien le han robado un televisor, se le han metido a la casa, y todos decían, no, fue enseguida, fue donde el vecino, fue en la parte de atrás, llegaron hasta el parque, pero nunca realmente pudimos verificar un hecho ocurrido. Ninguno. Es lamentable como nosotros le damos más valor a lo que vemos o a lo que escuchamos en las redes que a la misma policía, que a los mismos medios de comunicación. Vemos que en la radio nos decían, no, no está pasando nada, pero las personas seguían sin creer, seguían alertas allí, mirando a ver qué iba a pasar. ¿Cuáles serían dos recomendaciones muy breves para que la gente no caiga en un fenómeno de pánico colectivo como este? Bueno, uno, creerle a los medios de comunicación, indiscutiblemente, la radio, la televisión, con sus emisiones de última hora, yo creo que nos tienen al tanto. Y otro, pues hombre, verificar la fuente que me envía a mí, ese WhatsApp o ese email, no es cierto, porque a veces son personas que no están lo suficientemente informadas como para poder decir que tienen la última noticia. Profesor, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. Mil gracias a usted, Gildardo, y una feliz noche para todos.